¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión, Samsung ha lanzado un video hace algunas horas burlándose de Apple nuevamente. Y en esta ocasión me llamó mucho la atención el video porque podemos ver al personaje con la frente de Notch que habíamos visto en el otro video, pero en esta ocasión con un hijo. Vamos a ver qué sucede. Bueno, ya vamos a reaccionar y como podemos ver en la primera escena, el video dura exactamente un minuto, la mujer está usando un iPhone 6, así que vamos a continuar. Lo primero que podemos ver es que a la mujer el iPhone 6 se le pone muy lento y se le dificulta poder presentar el pase para poder subirse. Ok, aquí ya hay un pequeño fallo porque la otra mujer tiene un Samsung Galaxy S9 Plus y se le facilitó mucho poder montarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, los que pudimos entender, más o menos entendí algo. Como ustedes saben, los iPhone 6 y 6S están experimentando, según he visto varios usuarios, como que la batería ya está fallando luego de un lapso de tiempo. Y como es un dispositivo viejo, ya es obvio que va a experimentar de que se van a ir desgastando los componentes. Y es algo injusto, pero vamos a terminar de ver el video para sacar las conclusiones. Bueno gente, realmente la expresión que puedo explicar lo que pienso acerca de este video es que es algo muy injusto. Podemos ver que en ningún momento aparece un iPhone X en el video, solo en los posters, en donde aparece el hombre del notch junto con su hijo. Pero en ningún momento hace la comparación directa con el Samsung Galaxy S9 versus el iPhone X. Solo aparecen los defectos que tiene el iPhone 6S, un dispositivo que es muy viejo, o sea, del 2015-2014. Entonces, es demasiado injusta esta comparación que están haciendo en el video. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y también no te olvides de dejar aquí debajo qué opinas tú acerca de este video que Samsung acaba de lanzar. Y hasta la próxima entrega de TSK Tech. ¡Suscríbete al canal!